Si los perros son capaces de percibir nuestras intenciones por medio de nuestros comportamientos y expresiones, ¿cuántas palabras podrán entender comparándolos con nuestros primos vecinos, los grandes simios? En el momento en que aparece la asociación palabra-objeto, el perro es mucho más rápido que el chimpancé, como nos demuestra Susan, dueña de Rico. Vamos a seguir jugando. ¿Dónde está el chimpancé? Muy bien, aquí está el chimpancé. ¿Dónde está el delfín? Muy bien, aquí está el delfín. ¿Dónde están el bistec y la araña verde? ¿Dónde está la araña verde? Rico también ha aprendido las palabras en inglés y cuando Susan cambia de alemán a inglés, Rico se adapta perfectamente. Rico, ¿dónde está la araña? Ve a buscarla. La doctora Julianne Kaminsky del Instituto Max Planck ha venido para observar a Rico, el canino sabio. ¡Hola! Hola, ¿la doctora Kaminsky? Le mostraré cómo coloco los juguetes. Empiezo colocando uno y luego los uno en un círculo. Luego me voy a la otra habitación para hacerle las preguntas a Rico. Muy bien, hágalo como siempre. Rico, ¿jugamos? ¿Dónde está el Big Mac? Venga. Rico, ¿la araña verde? ¿Dónde está el Big Mac? ¿Y el bistec? Vampir. ¿Dónde está el regalo? Rico. Rico, ¿dónde está el murciélago? ¿Dónde está el murciélago? ¿Entenderá Rico la orden de la doctora Kaminsky? Un buen perro. Aquí está el murciélago. Muy bien. Me gustaría saber si Rico es capaz de incorporar nuevas palabras. Para ello necesitaré un objeto desconocido como este. ¿Lo intentamos? Rico. Rico, ve a buscar la salchicha. Vamos. Sorprendentemente, Rico no tiene problemas para encontrarla. La salchicha solo puede ser este extraño nuevo objeto. Para la doctora Kaminsky, lo más sorprendente es la gran lista de objetos que puede llegar a memorizar. Rico conoce más de 200 palabras y es capaz de aprender otras cuando se le enseñan nuevos objetos. Mírala bien. Este experimento demuestra que la vista es mucho más importante que el sonido para la comprensión de un perro. ¿Qué ha? Ve a buscarla. Ve a buscarla. Ve a buscarla. Mírala bien. La científica comienza el procedimiento de nuevo, pero esta vez agita el vaso vacío. El perro lo pasa por alto. El perro lo pasa por alto. No presta atención a la información auditiva. No presta atención a la información.